Freestyle Mania, yo, Christian, Jennifer, Gogi, Che, Heymon, ma calor, sudor, vapor, ma calor, sudor, vapor, que nos activa cuando hacemos el amor, bien pegado, sudadito, combinado, abecito, diciendo, bueno, entre dientes, hablo bien rico, bien rico, bien rico, bien rico, bien rico, bien alto, tu deseo y orgasmo, son los que yo saco de tu cuerpo duradero, completo, yo me entrego, en darte lo primero, la proba de tu deseo, bien bella, te toco despacio, la tengo en el espacio, la tengo en mi boca, vi, completalo, espacios barbaíta, hidrosita, se combina con tu risa, son los que me activan yo, y me hechizan, ma calor, sudor, vapor, más aire, Sandy, provocando con tu labio, ven y rósame, baja poco a poco, bella, asómate, acarízalo, muy rico, como tú demuestras todo, mami, vente aquí, y hazlo a mi modo, boca abajo, boca arriba, como quieres que lo hagas, mirando a todos los ojos, o dándote la cara y el pelo, me lo agarro en toda mi mano, me he convertido en artesano, vi tu nalga, yo te apano, tú me gritas, ahí le meto, mamesita, mamesita, mames, entrego, mames, hablas, mames, callas, mames, vengo, más te viene, más, quiero, más, quieres, más duro, más, dura, dale, mames, chula, que esto es una locura, puñeta, dile, Cristian, dile, hoy, dile, Jenny, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, Fritter Mania en la casa, llévatelo.